No Por donde? Oigo la música pero no la flauta En el mix es por donde se tiene que oir Y el güiro es el director No porque tu tienes tu propia, aparte de que tienes eso aqui tienes mezcla de diferentes cosas Tu crees que lo haga, tu crees que lo debe hacer como esta escrito o? No estoy saliendo aqui Para parar el coro Después nos lo metemos A lo que te de la gana A lo que te de la gana A lo que te de la gana Arriba, arriba, coda para arriba No fui de la gana, vamos 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 Eso lo voy a pasar mi duvillo de arriba No 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 No